Damas y caballeros, ¿cómo les va? Mi nombre es Skibidibitoilets y en el día de hoy voy a por fin reaccionar muy a mi pesar porque la verdad que cuando me dijeron tenés que ver Skibidibitoilets y vi lo que era, que es un inodoro con una cabeza arriba la verdad que dije, no, no, no consumo ninguna sustancia ilegal como para ver esto pero bueno, nada, me rompieron tanto los testículos para verlo, así que vamos a ver de qué trata la cronología la historia, todos los capítulos de Skibidibitoilets, no tengo mucha fe, pero bueno, uno nunca sabe así que, Skibidibitoilets en el Brucho Stream, a ver oh vamos a ver los Skibidibitoilets, Skibidibidibidibidibidi, Skibiditoilets cuando me dijeron esto dije, mamá, que hago viendo los Skibiditoilets, Dios mío bueno señor esta casaca de nigeria nigeria del 96 de la china que te compré bueno señores arrancan los esquivirito y let's o bueno vamos a ver la concha de tu madre a qué falo pero se le ocurre hacer esto y qué hago yo reaccionando a esta cosa habiendo tanta cosa de calidad en youtube estoy reaccionando una cabeza que sale del inodoro dios mío qué estoy haciendo con mi vida la concha de la lora bueno ese fue el 1 entonces lo que yo puedo analizar porque yo lo voy a analizar yo lo quiero hacer que yo soy un conte un creador de contenido de calidad entonces lo voy a analizar y por lo que vi hay una cabeza porque hay un hombre en bolas en el post que hace muñequitos ahí bueno una cabeza que sale del del coso camera man quién quién es camera man bueno dos para para la puta madre y ese ok ok tranquilos tranquilo tranquilo porque acá hay muchas cosas primero está el de alabin o quién es ese azul abajo está el de hand life y uno con un maletín pero ese es el de el hand life hay un póster un chabón sin remera hay una mina abriendo la boca acá aparecen dos y aparece una de verde camera man quien concha camera man eso no es para escribirle deja las drogas al muchacho que hizo esto señor señores tibidito y les y si vemos bien lo mataron le apoyaron el oído y con el oído lo mataron y si hay otra gente bueno por lo visto conquistaron el planeta tierra o sea ya ya son hay gente hay uno corriendo está el del half life atrás y la gente de que hay como un rey inodoro un rey esquivir y hay un guachín que corre abajo no no por ahí es como uno que tiene súper fuerza y está encadenado al inodoro bueno no sé y ahora no son más mami ingitorios son inodoros se dieron cuenta para pensar ahí lo mató lo mató lo mató a lo mató mira lo mató ok y muere muere el que filma muere el que filma bueno 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 para porque esto ya recién va un minuto y siento más tensión que en un capítulo de black mirror estaba toda la gente normal estaba sentados en inodoros hay un chabón en bolas y bueno me demoró bueno y sentado en un inodoro y cuando entra el esquivir ya están todos son inodoros cuando entra el chabón y ahí entra el rey con sus esbirros el rey esquivir en efecto es cine en efecto cine vamos capítulo 5 si hay tanques tanque contra aquí y la gente mira hay tanques y la gente chumé antimisiles que vuelan y la música de dar vader le da el toque en efecto de cine en efecto de en efecto si un minuto 08 me me tarde en comprobar que cine muy bien invocó un par más gira gira invoca y salen esquivir y toiles de la boca de esos gentes miran 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 este es el rey esquivir y por esta canción me hace acordar a mi chelo era el enderman el del half life está siempre porque está siempre el del día al life ahí no hay inodoro para cambió la canción es otra canción está para es otra canción las dos dicen esquivir y porque es la misma es la misma canción es la de merlina ok tiene un aire barbita cejita pelito cortito van a tener que pagar derecho de autor me parece con esto le tiro la cabina lo mató ok bueno bueno se pico se pico amigo para 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 como este hitman para tiene es el brazo de hitman el pelado de hitman es este le le ché y este cameraman este cameraman le tiro la cadena y ahora viene la rebelión es la rebelión de los esquivir este se pico empezó a correr bueno ok ahhh era un cameraman era un cameraman o estoy flasheando ahora estos son los famosos cameraman porque si tiene una cabeza y es un man es un cameraman y no tienen canción uy la que uy 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 se pica uy se pica uy no ok ok acá nos muestra que hay una un con ya hay conflictos ya hay dos bandos los cameraman y los esquivir y toiles ok bien ok y ya valió verga bien hay vamos con el con el el rey es ah le hicieron un altar al que al que mate este será como el altar al el monumento al que yo le tiré la cadena adentro no ojo mira mira como baila ay que vil policia mira uy mucha información en este uy este video va a ser larguisimo eh pará 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 mucha información eh primero hay un altar del del este es el primer esquividi ah no es el que yo desactivé sino que es el primer esquividi ok 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 acá están los dos pibes perdón no lo tengo que decir el estuve debatiendo mucho que es altamente cancelable esto es una persona de color en un inodoro altamente cancelable altamente cancelable por mucho menos te hacen un hilo en twitter esquividi te van a hacer una esquividi cancelación me parece a mi yo no estoy de acuerdo con esto no 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 lo pongan en mi boca esta palabra bueno desactiva un pelado este corre no puede y ya y esto me gusta es medio detroit eh esto es detroit esto es medio como anarquía de la cámara después me gusta que el cameraman tenga su bailecito me gusta que se mueva como bailando y hay esquividi policía hay gente esquividi que maneja la regla de ciudad de city esquividi esto ya hay orden eh ya dominaron la tierra chau a la mierda vamos es el rey esquividi o el cura el ángel esquividi ooooh se los morfa no 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 eh ok el cámara es un cameraman eh y acá es como una iglesia de los sinodores esquividi y este que es como un cura es un cura esquividi no es que es el ángel esquividi el papa esquividi el francisco el francisco esquividi el francisco esquividi ok se lo morfa muy bien y este este me cae bien ese grande jorge gracias Ernesto gracias Ernesto lo hicimos y aquí muy bien ok y ese ah son cámaras diferentes porque tenés cámara de seguridad y esta es una cámara de una película ojo ok y el de los cuernos quien era este fue un capítulo de relleno este fue un capítulo de rellenoski el naruto de los esquividi toilets fue este lo tengo que decir no pasó absolutamente nada o o este o el de los cuernos es alguien este es alguien porque por ahí es un boss de los esquividi y bueno ¿me entendés? es el triple esquividi es como el cerbero de los esquividi bueno ok ya veo cámaras inodoros rotas ya hay pleno combate muy bien muy 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 es enorme ah tiene rayos láser tiene rayos ah evolucionaron como la concha de la lora che buena evolución de los esquividi toilets ya tiran rayos crecen y explotan por lo que tienen que tener algún tipo de explosivo o batería abajo o sea es una granada un esquividi toilet porque a todos los que tiraron explotaron ese es el líder este es el rey esquividi el de ojos verdes el rey y tiene cara de de malo la verdad si me tengo que poner de un bando me pongo con los camera man porque los esquividi chau uy mira la cámara araña dispara con la con la con la tula dispara la con que con que está disparando sale de abajo un coso largo que sale de abajo bueno y que es eso aaa una cámara de fotos muy bueno no es activa del rey eeeh uy pará 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 dios es un montón esto boludo es un montón primero la la spider araña dispara con la happy esto ya turbio esto ya turbio no no pero mira lo que es esto ese bueno no importa lo vamos a dejar ahí me gusta la spider araña la spider araña dispara no le hace daño al rey me gusta que la nave de los esquividi es una cámara de fotos no están todos los detalles este muchacho es una cámara de fotos que bajan de ahí hola pablo no he podido estar en todos los streams pero me los veo en las mañanas me alegro gracias por las risas gracias nomad gracias a vos loco te mando un abrazo gracias por verlos igual aunque no estés en vivo siempre lo dejo ahí para que lo vea el que quiera te mando un abrazo nomad gracias por hacerme el aguante y seba random te va a regalar un inodoro bueno te mando un abrazo nomadsito a 7 de los 200 hay premios y llegamos a los 200 bueno vamos a la mierda país de la araña lo desactivan pará 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 qué qué what y ese que era como un meteorito que cayó bueno no importa entonces van marchando los camaraman y acá tenemos el esquividi viejo el esquividi viejo el esquividi canoso y qué concha es eso qué es eso oh el esquividi metalero se parece a bad bunny no tiene un aire a bad bunny che che picante el esquividi metalero eh picante el esquividi metalero pero con el gorrito tiene un aire a bad bunny tiene un aire a bad bunny renació el cine eh muy bueno eh y cómo lo matas a ese porque porque a ver me voy a poner en modo cómo vencer porque cómo lo tiene que tener debe ser más jodido de desactivarle el botón bueno va bailando va haciendo el bailecito de fortnite por qué ese es marrón uy pero viejo me van a cagar cancelando por qué hay un inodoro marrón hay un inodoro marrón por qué por qué lo es diferente no 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 por qué lo resaltas por qué no lo resalto lo resalto porque porque es el mejor porque es el más lindo el más lindo y el mejor de todos los los cosas bueno seguimos me encantó y en el botón dice bababuyi bababuyi no era un meme el bababuyi bababuyi explota en todos y viene este esquibidi a la mierda está bien hecho y sabe sabe lo que me gusta que cuando cae mira esto como es un cameraman cuando cae ves que hace como un efecto de cámara está muy bueno esto como moraleja no sé cómo va a terminar esto pero moraleja no discriminen a los videos antes de por su portada porque cuando lo vi me parecía una garcha pero la verdad que falopa esto quiero necesito van 4 minutos y el video dura 17 minutos esto lo voy a hacer en dos partes esto lo voy a hacer en dos partes eh vamos boom a ver para para qué what es un esquibidi cámara es un esquibidi cámara o sea que tuvo que haber como tenido relaciones un esquibidi con un camaraman el esquibidi es mujer no por qué no hay mujeres para 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 por qué no hay mujeres porque los esquibidi toilet son cara de hombre y el camaraman es un man no hay mujeres en este mundo ojo eh para pensar es un infiltrado es un infiltrado ok mandan el drone el esquibidi pelado oh empecé a correr chao ok ok que vio nada vio 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 como se hacen los esquibidis no por lo que vio nada ahí como fuentes ahí hay un esquibidi ingeniero oh un esquibidi michi eh fuerte el aplauso para el esquibidi michi un esquibidi michi un esquibidi michi muy bueno muy bueno un esquibidi michi me muero genial genial vamos ok hay dos camaraman le dice es la convención de esquibidis uuuu oh che re picante chao empecé a correr camaraman no no paraba acá pasaron un montón primero pará pará esto es una cámara de video me encanta boludo pero son diferentes bueno baja un rayo después hay esquibidi arañas de repente hay esquibidi arañas después está el esquibidi metalero y está el esquibidi de los cuernos del principio no el lore que tiene esto el lore que tiene esto es una cosa increíble chupame un huevo el señor de los anillos chupame un huevo eh tolkien esto es cine boludo esto es cine esto es motherfucking cine y acá vuelve acá ya hay cadáveres hay ah le tiraron la estatua mirá le tiraron la estatua le tiraron la estatua y esto es le tiraron la estatua yo casi había marcado es chibidi cuando se desblozan la satana repartida es ch委 Cámeras malas hacen siempre Toque Toque Toca Un capo Un capo No, para Para, para, para Hay muchas cosas, es mucha información Boludo, primero Le tiran la estatua, a la mierda la estatua Este, este sacó Un esquivi Ah, no, se lo sacó de la espalda De repente apareció el esquivi De guerrillero, apareció el esquivi De guerrillero Me gusta, a la mierda lo ves ahí Y mete miedo, pero Apareció El mismísimo Jesús Es enorme El dios esquivi Es enorme el dios esquivi Y es como que son Tres cámaras, son cuatro cámaras No, cinco, tiene tres cámaras Acá, una cámara acá y debe tener Dos en cada brazo Amigo Están comiendo papita Pochoclo ¿Por dónde comen? A ver ¿Y dónde? Ah, la boca es la cosa de abajo Ok Qué picante que es este, boludo A la mierda ¿Y el de cuernitos? No, el de cuernitos No, el de cuernitos Murió el de cuernitos Eh, bueno F por el señor de los cuernitos F por el señor de los cuernitos Titán cameraman Titán cameram No, yo le diría Dios cameraman O el pijudo Esa es otra Che Y no le hizo el dedito ¿Por qué aplaudió? ¿Será otra persona? Porque este Este es diferente Este aplaudió Este hizo No hizo así Este es diferente Tiene un saco Traje Bueno, no sé A ver No, con escudo El metalero Viene el metalero No Andate Viene ahí Viene ahí Voy, pará Amigo Pero es mucha información Es mucha Es para hacer un video Por capítulo Más o menos Boludo Bueno A ver Taka, taka Rompedó con la mano Y aparece Él Aparece Pelea de titanes No, esta Esta sí Que esto sí Este plot twist Sí que yo no lo tenía Ataco Nesquilis Este plot twist De repente salió Un escudo Un escudo Antirrayo Que debe ser De un material Bastante picante Porque el rayo Del inodoro La mala Y de repente Cayó Bad Bunny Skibidi Bad Bunny Con torpedos No, salvando la jornada Fuerte, eh Fuerte Salvando la jornada Y No, muy bueno Se ve que si le rompe El del medio Muy bueno Tienen a uno secuestrado Ok, hablo Oh, mirá Tenían Tenían a uno secuestrado Y tenían una Death Note Archivos Papeles Y lo hicieron hablar ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es su teoría? ¿Lo hicieron hablar? O Como no habló Lo hicieron boleta Porque Claramente A ver Vamos de nuevo Está acá Esperá, pará Y acá es una Pará Estas son las torres gemelas Estas son las torres gemelas Esto es una 9-11 reference Ojo, eh Para pensar Si mañana Me hacen desaparecer Ya saben ¿Por qué es, eh? Si mañana Ya saben Si mañana Desaparezco Pray for Pablito Bueno Vamos de nuevo Está encadenado Ahí dice No diré nada No diré nada No diré nada Y acá Este dice Ah, sí ¿Qué me puede decir Del líder? Le dice ¿Qué me puede decir Del líder? Y este dice No le diré nada No le diré nada Y este dice Hazlo Ah, ya basta Allá va Bien ¿Qué dicen? ¿Habló? ¿O no habló? Lo hicieron boleta Porque el otro Estaba revelando Su ubicación Para que lo salven Y no le saquen Información Ok 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 Para Sí, para mí tampoco Le pudieron sacar Mucha información Porque ahí cae Sí, sí Para mí Fue como Eh Jefe Dame una mano Boom Y lo hicieron boleta Para mí sí No ¿El líder no murió? Pará, pará, pará ¿Cómo no murió el líder? No What No, no Pará, pará Ay, Dios Es muchísimo esto, boludo Bueno Uf Eh Vamos de nuevo Porque de arriba De arriba De arriba Ahí Los están corriendo Los están corriendo La ciudad ya está en llama El Ahí esquivi Helicóptero ya Y el jefe Pum De repente Aparecen dos Le levantan el coso Y por qué no muere ¿Por qué no muere? ¿Qué? ¿Acaso es inmune A tirarle la cadena? ¿Por qué no llegaron A empujarla más arriba? ¿Por qué no muere? Y el esquivi Y esto es terrible ¿Qué es esto? Cinco esquividis En una En un inodoro Y son inmunes A las piñas Eso también Hay que rescatarlo Deben jalar más fuerte No levantaron más arriba Claro, claro, claro Hay que empujar Más arriba Para el Para matar Al esquivi de vos Uy, la puta madre Bueno Vamos Último ¿Qué están haciendo? Ah, están reparando Al dios ¡No! ¿What? Ah, empiezan a correr O por lo que vieron No, bueno, señores Lo voy a cortar acá Esto lo tengo que hacer En el final del video Me va a quedar Larguísimo ¿Team esquivi o team cam? No, team cam Para morir, amigo Lo voy a cortar acá Lo voy a cortar acá Y hacemos parte 1 Y parte 2 El video es larguísimo Y ni siquiera vamos por la mitad No, no, no Lo voy a cortar acá Bien La verdad Increíble Nunca hay que jugar Jugar un libro Por su portada Lo vamos a dejar acá Vamos a hacer el segundo capítulo La semana que viene Así que Si quieren que yo suba La segunda parte De la cronología De cómo lo reaccionamos Y cómo lo vimos entre todos Denle like Y compártanlo Me encantó No pudo creer Que haya estado tan Pero tan bueno Los esquivi divi toilets Y el speaker man ¡Wow! Ah, y comenten abajo ¿Quién son? Team esquivi divi O team ¿Cómo era? Speaker man ¿Ok? Les mando un abrazo Se retira El titán speaker man Pablo Torucci Un beso ¡Hasta la próxima!